Yo creo básicamente que, bueno, estamos en un año electoral, hay discusiones políticas y me parece que los políticos sería conveniente que discutan algunas cosas importantes, como puede ser, por ejemplo, cómo se va a mejorar el problema de las jubilaciones, cómo se puede resolver el problema de salud, tenemos un eterno problema entre los hospitales de la capital y el Gran Buenos Aires, hay que complementarlos de otra forma. Creo que sería conveniente ver cómo van a resolver el problema de la cuenca del Riachuelo, por ejemplo, que nos puede llegar a contaminar media ciudad de Buenos Aires. Creo que hay que ver cómo se puede mejorar el sistema de educación. En fin, me parece que sería conveniente que discutan esas cosas y no otras cosas que le marca la agenda simplemente mediática. No tenemos en el país un serio problema de criminalidad violenta de adolescentes entre los 14 y los 16 años. Y a partir de los 16 años hay responsabilidad penal plena. Por supuesto, sí, la delincuencia es siempre joven, pero en la faja etaria de los 16 y sobre todo de los 18 años para arriba. Entre los 14 y los 16 tenemos muy pocos casos de homicidio. De modo que llevar eso al centro de la discusión política y postergar todo lo otro es el juego de la bestruz directamente. Creo que este año sería conveniente no tratar ningún tema penal. Dejen el Código Penal en paz, dejen la Ley Penal Juvenil en paz y lo discutamos después de las elecciones. No creo que sea el marco para discutir esto porque todo esto se confunde con una obtención de votos y una agenda que le está marcando los medios de comunicación o algunos medios de comunicación. La agenda política, lo que le interesa a la gente son los temas que marqué antes y otros más. Esos son los que inciden en nuestra vida cotidiana. No 10 o 15 homicidios por año dentro de un universo de 1900. Ya sé que la víctima que le toque, la familia que le toque es un dolor, sin lugar a dudas, pero son 10 o 15 entre 1900. Cuando no existe un enemigo, no se puede fabricar otro enemigo que resulte más peligroso, más idóneo para asumir el papel de chivo expiatorio de todo lo que está pasando en una sociedad, se elige, bueno, alguien que se puede identificar con la delincuencia común. No tenemos terrorismo, no tenemos, bueno, tremendo, un problema grave de crimen organizado. Entonces, bueno, sí, que se identifica ahí el adolescente de los barrios precarios. Pero eso es en toda América Latina, sucede. Y en Estados Unidos también. A través de una reforma tributaria se podría modificar bastante la distribución de la renta. Y a medida que sube la distribución de la renta, disminuyen los errores de conducta por factores sociales. El discurso de la mano dura es el discurso que baja de los Estados Unidos. Es un simple discurso de un demagogo neoyorquino, político, que ahora se lo está vendiendo a México, cobrándole millones de dólares por las conferencias que va a dar, con las consecuencias terribles que todos estamos viendo. Una masacre de 30.000 muertos, 15.000 muertos el año pasado, etc. Pero es una cosa publicitaria. Miente, por otra parte, miente, porque no es cierto que en New York haya bajado. Bajó el número de delitos, pero bajó en todo Estados Unidos, porque en la época en que él hizo una gestión había política de pleno empleo. De modo que, bueno, si a mí me dan los mismos elementos, política de pleno empleo, suben los salarios, me dan algunos fondos para mejorar la policía, y me permiten depurar la policía de algunas corrupciones, y claro que el delito va a bajar. Eso fue lo que realmente hizo. Tolerancia cero, mano dura, etc. son eslogans, eslogans demagógicos para obtener votos. Le fue bien hasta cierto punto. Por suerte perdió la precandidatura a presidente de los Estados Unidos. Pero es eso, es un simple eslogan. Con la fabricación de un enemigo, que en Estados Unidos son los negros, es decir, dos millones y medio de presos, más del 50% son afroamericanos. Y acá, bueno, lo que se busca es la criminalización de los pibes de barrios precarios. ¿Qué es lo más fácil de hacer? ¿Pescar a un estafador internacional o agarrar a un pibe que va por la calle con uniforme de ladrón? Bueno, la portación de cara. Hacia todo eso se le suma una cuestión mediática, se le suma toda una publicidad que está permanentemente, uno lo ve permanentemente. Porque cuando la noticia roja salta a la primera plana del diario, cuando a lo largo del día se regodean los servicios de noticias con el homicidio del día, y si no tienen el homicidio del día, es el homicidio del día anterior, y lo repiten 18 veces, con lo cual parece que hubo 18 homicidios y hubo uno. Donde muestran la sangre, donde muestran el hospital, donde muestran donde estaba el cadáver, donde muestran los deudos, donde muestran el entierro. Y eso lo reiteran y lo reiteran y lo reiteran. Uno tiene la vivencia de que está viviendo en un mundo, que sale a la calle y lo matan. Y la realidad de los hechos es que este discurso se repite, se reitera, no les importa la frecuencia real del hecho. Es decir, es el mismo discurso en México que el discurso que puede tener en la Argentina, en Uruguay o en Chile, donde tenemos índices de homicidio muy bajos. Es el mismo discurso, no importa la frecuencia. Nosotros en la Argentina tenemos un índice de homicidio inferior al índice de New York. La pretensión de bajar la llamada imputabilidad, que no es imputabilidad, es la pretensión de meter a los niños y a los adolescentes en el código penal con las mismas penas de los adultos. Eso ya lo hizo la dictadura militar en el año 76 y en el año 80 tuvo que dar marcha atrás porque nadie puede alterar lo que es la naturaleza de las cosas. La etapa evolutiva es una etapa evolutiva. Lo mismo militar, la misma dictadura tuvo que dar marcha atrás en esto. Ley penal juvenil es otra cosa, es adecuar lo que es nuestra legislación a las garantías que exige la Convención Internacional. Y para eso, si alguna medida vamos a tomar con los pibes entre 14 y 16 años, que no sea cualquier medida, sino que sea medida que esté en la ley y que el juez tenga que imponerla después de un proceso como si fuera cualquier adulto. Eso sí, la garantía que tenga la garantía del adulto, pero no la medida de internación porque no le gustó al juez. Eso cuidado, eso de que el juez no necesito ley porque yo soy el padre. No, no, usted no es el padre, usted es el juez. El Estado no es padre del niño. No, no, un momento. El padre es el padre, el juez es el juez. En algunos casos excepcionales habrá que hacer uso de la internación. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que hay que hacer el menor uso posible. Medidas alternativas y, bueno, someterlo a medidas de control, sea en la familia, sea en familia sustituta, controlarlo en libertad, etc. Hay muchas alternativas que se pueden usar. Habrá casos graves que no quede otra solución que la institucionalización. ¡Gracias! Gracias.